La perspectiva de hoy se titula Las mil y una formas de torcer la verdad Una de las obras literarias más trascendentes en la historia Por diversos motivos, entre otros, su complejidad fantasiosa Y la presentación distorsionada de lugares y épocas de las antiguas India, Persia, Siria, China y Egipto Es Las mil y una noches Es muy probable que usted recuerde los relatos sobre Zimbabwe el Marino Alibaba y los 40 ladrones Y por supuesto Aladino En sus versiones dedicadas al público infantil Pues las originales fueron modificadas Porque contenían mucha violencia, sangre y adulterio En la historia principal Un rey que había sido engañado por su esposa Va cobrando venganza Con la ejecución de una nueva esposa por día Xerezada logra contener la ira del rey Y salvar la vida noche tras noche Contándole cuentos y lados uno tras otro Historias de robos, delitos, mentiras, ambición o traiciones Suavizados para ganar la atención y el visto bueno de los infantes Algo así como lo que quieren hacer los tres grupos de políticos que perdieron su registro como partidos nacionales Protagonizan el nuevo cuento El yerno del yerno del Baester Gordillo Luego de perder por primera vez el registro nacional de su partido político en las elecciones de 2018 Ese grupo de bandidos se unieron para comenzar a contar al pueblo un nuevo cuento Del que esperan dividendos políticos y electorales para sobrevivir una noche más Como Xerezada entre las mil que al final fracasaron en las urnas Pero vea usted como tuercen la verdad Como en las mil y una noches Para presentarse este trío de impresentables Afirmaron en voz de Flores Cervantes Que su bloque podría obtener en varios estados Más votos que otros pequeños partidos Cuando como claro ejemplo En el estado donde es gobierno el PES Morelos perdieron rotundamente Igual que sus ahora aliados No saben como que suficiente Ni de matemáticas Ni de sistemas de partidos Y menos del sistema electoral Porque la suma de debilidades Balandronadas y miserias No da para que logren Más que como dije ayer Sigan siendo rémoras de la política Flores acusó a los magistrados electorales de burócratas Que no atendieron las pruebas que Según él presentaron La realidad no es esa Sino que 8 de 9 magistrados Se negaron a convalidar una violación a las leyes Y punto Desde su perspectiva Los magistrados no interpretaron debidamente la constitución No extraña Sabemos que él También es de los que siempre tienen Otros datos Ya veremos para cuántas noches más Da el nuevo cuento de este bloque Fuerza solidaria progresista No, no, no No se ría No se ría Así le pusieron Fuerza solidaria progresista Qué originales Y para iniciados Todavía no llegamos al año nuevo Y con él La entrada en vigor Del aumento del 22% Al salario mínimo Y ya quedó pulverizado Por el incremento de precios A los productos de la canasta básica Que ronda entre el 40% Y el 50% Los escenarios posibles Para el año que viene Son dos Uno Que la inflación se contenga Por factores internacionales Que el gobierno presentaría Como si fuera un logro propio Y dos Que sigan subiendo los precios Debido a la política económica Populista Y por tanto Improductiva De López Obrador Caso En el que el gobierno Echaría la culpa A los factores internacionales Lo cierto es que En una economía de mercado El populismo Siempre lleva a la inflación Y a la pobreza Claro que el neoliberalismo Tampoco es la solución Pero unos y otros En lugar de reformar El modelo económico Siguen peleando Por el poder Y las riquezas Mientras la mayoría La verdadera mayoría De los seres humanos Sigue De mal En peor Que tengan todas Y todos Un excelente Fin de semana Y no se olviden Que la información Es poder ¡Gracias!